El incremento de salario que llegó por ley, bueno, se le aplicó a todos los contratos colectivos de trabajo que en un momento dado, como se dieron cuenta el año pasado, se dio al doble, se desfasaron los contratos colectivos de trabajo, por ende tuvimos que empezar a hacer una revisión minuciosa de los tabuladores existentes. Este año igualmente se vino un poquito a rebasar el aumento del 15% que también se aplica y como algunos niveles sí lo tienen o lo rebasan, se tuvo que hacer ese incremento y retabularse nuevamente el contrato para poder hacer las distancias de acuerdo a su antigüedad o de acuerdo a su manera de cómo trabaja el contrato en ese sentido. Bueno, ahorita que hablaban del 213, ya se está aplicando directamente, y se aplicó a todos los niveles que rebasó, se está aplicando el 213 quedando pendiente la revisión del segundo y tercer nivel, por decir, y se está trabajando ahorita en un porcentaje para todos esos niveles existentes en el contrato, que están por encima del salario mínimo. Pues ahorita de momento te puedo decir que tienen, con los 213 algunos, unos 250, otros 270 y así sucesivamente porque ya vienen a cargo otros niveles de más jerarquía, más o menos por ahí. Todavía no tenemos el número porque todavía no hemos terminado de revisar, apenas vamos a empezar y probablemente vayamos viendo todo eso por esa situación. Gracias. 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 Gracias.